Con otra transmisión más aquí por parte de NBM La Interamericana contra el TEC Guadalajara Aquí peleando, la Interamericana quedarse en la cuarta o posible tercera posición Dependiendo, ayer ganó contra la UP Preparados y comenzamos con el encuentro de la Interamericana Con la primera posición Con el rebote, Fikachi, Haddad Haddad que entra, viene ahí el pase picado Mejor prefiere sacar la rotación, no queda completamente suelo No, ahí está Fikachi otra vez, Fikachi con el tiro de larga distancia Fikachi, sus primeras tres unidades del encuentro Con posición los borregos Guadalajara, ahí viene interceptado de la pelota Fikachi prefiere dar el balón Y ahí está, la casa es por ahora de la Interamericana Rescatando el número 20 de la Interamericana Intentando larga distancia, bien, ahí están otros más por parte de Vargas Están blanqueando por ahora en estos primeros cuatro minutos del encuentro Guadalajara, y ahí está Entrando El coach Manuel Ordaz intentando, se tardan un poco días Intentando larga distancia, y ahí está En la chicharra En medio con su poste fuerte Prefiere regresar Ruiz intentando sacarlo con todo Y ahí está la faulicuenta Con el balón, apoyándose con Fikachi Fikachi media vuelta Una mano, el ganchito ¡Ay, el ganchito! Un saludo también para Jair Desde Atlixco También para Emilia Gutiérrez Que dice, vamos Inter ¡Uh! ¡Uh! El aro no está entrando nada En la parte aérea E intentando mientras tanto Ahí Kursi sacando Puntos sencillos Rápidamente Y bien ahí En la entrada Fikachi media vuelta Intenta sacar lo que saca como puede Pero termina haciendo unidades Bien, Fikachi Aquí un preciado, preciado Que le sacan la pelota ahí Muy complicado Entre dos A mitad del partido Del encuentro Ahí con todo Bien, ahí media vuelta Ruiz Está ahorita ya Anda perdiendo La Nahuac México Norte Por 18 puntos La americana Miller Miller que intenta entrar Se la sacan en última Pero termina cayendo en sus manos Su propio rebote Estaba intentando entrar Bien, ahí ya se quitó a Fikachi ¡Sacándola! Y se encuentra ahí Con Dominic Los halcones rápidamente Fikachi Fikachi con Miller Que intenta Uy, ahí Miller Se encuentra con tres torres Que no consigue Termina haciendo por parte de Borregos Esta jugada muy física Les costó Fikachi Fikachi Media vuelta Ahí Sencillito Vargas Vargas que ve ahí El espacio Prefiere dársela a Raúl Y Raúl ahí Dos unidades Bien visto por parte de Vargas Hay con Ruiz Ruiz quiere intentar entrar La tapa mejor Por parte de Fikachi Otra vez Ahí Fikachi Larga distancia Fikachi Lo hace ver sencillo Fikachi Realmente Mientras tanto Por parte de la Guajara Nada bien Nada bien 8 de 30 en total 26.7% Se desenvuelve Y mientras tanto Aquí el error Por parte de Guajara Que ya Otra vez Dominic Corsi Ibarra Vamos a ver Si los cansan Físicamente A los halcones Mientras tanto Sánchez Larga distancia Y ahí está Martínez Ordaz pide calma Intentando ahí Dominic Ibarra Desde la esquina Que no consigue Le rompe los tobillos Otra vez Ibarra Le deja entrar Como si nada Y ahí está Una mano Dejando la bandeja El pase Ahí Vaya pase Ahí con Vargas Intentando entrar No consigue Prefiere Ocuparse a Viller No De un lado Sacándola como puede Y ahí está entrando La pelota Martínez Martínez Uy complicado Mira eso Intentando entrar Número 13 Alexander Que se da media vuelta Y la saca Y ahí están Las dos unidades Ahí en la esquina Camilo Picachi Nuevamente Bien la pantalla Harta por parte De Miller El pick and roll Intentando Y otra vez Ahí Nuevamente Otro pase picado Ahí con Camilo Y a dos manos Vargas de la esquina Rotación de la pelota Prefiere ocupar A Picachi Ahí Jugar en pintura Media vuelta Picachi Bueno la tapa Por parte No termina De concluir la pelota Ahí el pase Muy lejos Chiquito Y ahí hay una mano Bien Para irnos A este último cuarto Uy Ahí Ahí Un poquito Pacheco Que intenta entrar Bien ahí Córdoba En la esquina Completamente solo Intentando Tiro de tres Bien ahí Córdoba Miller Miller Media vuelta Bien ahí El pase Córdoba Intentando Pacheco Larga distancia Son tres unidades Más para los halcones Pacheco La pelota Ahora sí Es para los halcones Picachi Picachi a una mano Bien Picachi Y dejándola Ahí bandeja Picachi ahí Apoyándose con Vargas Vargas Intentando entrar En la pintura Bien a una mano Con la mano izquierda Bien defendido Por parte de Miller Dejando el pase Media vuelta Por parte de Villegas Bien ahí Las dos unidades Muy complicado Para hacerlo Mientras tanto Vargas ahí En el rompimiento Bien dejando la bandeja Villegas pidiendo la pelota No mejor prefiere Con Córdoba Ahí Tapia Y lo hace bien Apoyándose con Vargas Vargas que se viene cayendo No mejor se la da Miller Miller Ahí que queda completamente Solo Lo dejan solo Córdoba Ahí está Villegas Villegas Regresando con Córdoba Córdoba que intenta De larga distancia Limpia ahí Tras unidades Martínez Que va a intentar Entrar a la pintura No se le complica Intenta ahí con Córdoba Nuevamente Bien ahí Córdoba Nada Tapia Tapia Que ahí no tenía Tapia Y ahí está Ayudándolo bien Con el team Martínez Tiene que hacer La presión alta Presión alta Y buscarla Bien ahí Martínez Uff Parece entonces Que Toluca Subiría O puede subir a A quinta posición Y la interamericana Subir a tercera A cuarto Perdón Intentando Córdoba Larga Y se acaba Ya Se acabó el encuentro Ya ya Los árbitros Ya no Ya en la pinta Porque ya prácticamente El juego está Concluido Muchísimas gracias Aquí en producción Humberto O el Cucumber Les mandamos Este Un fuerte abrazo Que tengan una Un buen fin de semana Fin de semana De básquetbol